No se necesita un golpe, pero sí una barrida. Tenemos que recuperar a Colombia de todo este engaño que hoy estamos viendo y viviendo, y no solo en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Barraquilla y Cartagena. Columna del general y retiro del ejército nacional Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda. Jamás en la cabeza de un gran colombiano que habría la posibilidad de mancillar la constitución nacional. Por esta razón el domingo 29 de octubre, desde muy temprano, todos los colombianos se levantarán con el ánimo de manifestarse, ejerciendo su derecho al voto. De esta manera expresarán en las urnas su total descontento y desaprobación por el actual desgobierno, que en su primer año ya dejó ver sus sentimientos hacia el pueblo. Estos desaciertos serán castigados, pero no con golpes de ninguna índole, como lo han querido vender los de ese tal pacto histórico. Por el contrario, de lo que pueden estar seguros, es de un gran pacto de honor que allá hicimos los colombianos para dar una barrida y asegurarnos democráticamente castigar todos los errores cometidos en nombre de lo que se llame pacto histórico, Colombia humana, paz total y un sinfín de palabras y frases que en su esencia no reflejan nada de lo que intentan vender, ni lo que espera el pueblo colombiano. Presentar cifras para demostrar lo malo que estamos viviendo sería caer en la repetición de los pésimos resultados de los indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión han sido un desastre y demuestran que quienes están en el poder jamás se prepararon para gobernar de la mejor manera, sino que sólo buscaron alcanzar esta alta distinción nacional y hacer de las suyas y de malas. Los colombianos nos cansamos de todo este desorden, desconocimiento, desproporción e improvisación y errores de todo tipo, lo que demuestra una gran torpeza o falta de habilidad para gobernar de manera eficaz, efectiva y eficiente. Todo lo anterior se desarrolla dentro de un silencio total de quien rige los destinos de la nación y de quien es el responsable de la cartera de defensa, que hoy ambos brillan por su ausencia. Colombianos, el 29 de octubre no sólo tenemos que ir a ganar algunas ciudades y apartamentos, sino que tenemos que ir a ganar la mayoría de las ciudades y apartamentos. Tenemos que recuperar a Colombia de todo este engaño que hoy estamos viendo y viviendo, y no sólo en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. No podemos dejar de lado las zonas del país donde hoy los bandidos están fuertes en los territorios, especialmente ahora que conocemos la perversa intención que lo hicieron y las consecuencias que ha tenido. Por lo anterior hay que salir a votar y ganar las regionales. Sólo de esa manera lograremos castigar tanta mediocridad. Esta barrera tendrá que ser fuerte y contundente que nos permita cerrarle las puertas a aspiraciones políticas a quienes han abusado y han tratado de atropellar la constitución. Han tratado de desconocer la independencia de poderes y han invertido los valores y principios que rigen a una sociedad. Eso lo castigaremos y será una lección para aquellos que aún siguen dependiendo y apoyando a su ídolo de barro. Deben saber que aquí queremos que nos gobiernen respetando lo que por siglos hemos construido con tanto sacrificio, dedicación, espíritu de cuerpo, deseos de aceptar y con el único propósito de ser cada día una nación grande, respetada y libre. No nos dejemos debilitar como país, es ahora o nunca. Por eso hoy le imploro a todos los candidatos que analicen su intención de voto y si es necesario, dejen sus egos a un lado para que la unión nos permita salvar a Colombia. Ni un voto para quienes intentan destruir a Colombia y humillan a las fuerzas militares y policía nacional. Ni un voto.